26 Agosto, 2018 Redacción Aumentar Tamaño de Textos Sentimientos de Tristeza, Pérdida, hir o frustración, son trastornos del estado anímico que causan depresión e interfieren con la rutina diaria, pero esta es una enfermedad tratable, aseguraron médicos del IMSS. Se trata de una enfermedad que afecta directamente al cerebro, señaló el director del Hospital General Subzona, HGCZ, número 6 del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, en Tecate, José Luis García Arcadia. El médico del IMSS explicó que existen muchas causas que lo originan, aunque fundamentalmente ocurre por factores psicológicos, bioquímicos y genéticos. Suele comenzar entre los 15 y 30 años, es más común en las mujeres y puede ser transmitida de padres a hijos por comportamientos aprendidos. Describió el hecho de sentirse triste, melancólico o derrumbado durante un largo tiempo sin que nada permita salir de ese estado de angustia al grado de arruinar las actividades cotidianas, así como las relaciones interpersonales, familiares o de trabajo. Señaló que los factores de riesgo más comunes son alcoholismo, drogadicción, afecciones y tratamientos médicos, problemas para dormir, maltrato o rechazo, rupturas de relaciones o la muerte de algún ser querido. La baja autoestima es común con la depresión, al igual que los arrebatos repentinos de ira y falta de placer en actividades que regularmente realizaba. La tristeza prolongada en los niños no presenta los mismos síntomas que en los adultos, se tienen que vigilar los cambios en el rendimiento escolar, el sueño y el comportamiento. Explicó que existen cuidados en el hogar que ayudan a evitar caer en un cuadro de depresión severa, dormir bien, consumir alimentos nutritivos y saludables, evitar el consumo de alcohol, marihuana y otras drogas psicoactivas e involucrarse en actividades físicas. Recaicó que es necesario acudir con un especialista si el paciente escucha voces que no existen o llora con frecuencia sin causa aparente. También cuando registra una baja en su actividad laboral, escolar o familiar, presenta sentimientos de culpa o consume cantidades desmesuradas de alcohol, puntualizo que es de suma importancia la psicoterapia, mantener hábitos de vida saludables y estar en contacto cercano con otras personas. Además, buscar actividades productivas, rodearse de personas positivas y hacer ejercicio con regularidad, ya que ayuda a prevenir la depresión y disminuir la posibilidad de que se presente de nuevo. Visite 7 Time, 7 Visits Today.